Claro que no es ninguna tragedia, pero lo extraño es que hayas cambiado tan bruscamente. ¿He hecho algo que te haya molestado? No. Nos tenemos suficiente confianza para decirnos la verdad. No sé por qué quieres romper nuestras relaciones. Dame una razón. La razón es que lo decidí mucho antes de conocerte. Tú ignoras muchas cosas de mí. Ignoras que hice mi carrera teniendo todo en contra. Estudiando libros prestados. Pasando hambres. Careciendo siempre de lo esencial. Ignoras que tengo ambiciones. Quiero progresar, ser alguien. En la facultad hacíamos muchos planes. ¿Te acuerdas? La realidad es distinta. Siempre quise disfrutar de todo lo que la vida ofrece. Ahora sé cómo lograrlo. Es tan fácil. Alguien me insinuó una vez que andabas rondando a la hermana de Luis. No la ando rondando, Gilda. Voy a casarme con ella. Entiendo. Te estorbo para tus planes. Así es. Aún te quiero, pero eso nada significa. Ella tiene todo lo que ambiciono. Me he acostumbrado tanto a ti que no sé. Todo es tan absurdo. No entiendo nada, Roberto. Pero si así lo quieres, es cosa tuya. Lo único que lamento es haberte conocido hasta ahora. Adiós, Gilda. Hola. ¿Está Roberto? Sí ¿Vas a tu casa? Sí Te llevo Tenía ganas de encontrarte sin Roberto Te invito a comer Vamos Bueno Preséntame con el arquitecto Ya sabes que yo le caigo bien a toda la gente ¡Sí, hombre! Pasamos a buscarte a la obra Pasen Ella es Patricia ¿De quién te hablé? Ah, sí, vi tu trabajo en el edificio Espero que te haya gustado Ella piensa poner un negocio de decoración Creo que debemos ayudarla ¿Hablaste con Luis? No No quiero pedirle nada a él Él es el que decide La obra está a tu cargo La compañía tiene varios edificios en construcción ¿Podrías pasar mañana a la oficina para poder hablar con Luis? Sí, claro Si Roberto te recomienda, el asunto está hecho Ojalá Me parece muy oportuna tu llegada Me vas a ayudar mucho El dueño del edificio quiere imponer unas ideas absurdas Piensa que son fallas de proyecto y en realidad son problemas de decoración Lo de siempre ¿Y tú? Ah, traes tus diners Decóralo a tu gusto Y no repares en gastos Pero esto es enorme Me tomará más tiempo del que yo me imaginaba Me parece el lugar ideal para una decoradora Sencillamente estupendo Aquí iría muy bien un cuadro de juegas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hola No te sentí llegar Hola Tengo una obra aquí cerca ¿Quieres ir a verla? Y en la noche doy una fiesta ¿Vendrás? Bueno ¡Oh, ya! Oh, ya! Gracias por ver el video. 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 ¡Polo! 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 ¡Despierta, Polo! Saliste en el periódico. Mira, aquí está. Mira. ¿Pero no sale tu nombre? Es que yo les dije que no lo pusieran. ¿Sigues dudando que ande yo todavía en la high society? Ni hablar, era cierto. Todos mis amigos son millonetas y yo estoy a punto de serlo. Ahora sí voy a colocarme. Ahora sí voy a colocarme. ¡Qué suerte tienes, Mieris! ¿Suerte? Talento, diría yo, y ambiciones. Oye, yo nunca he ido a una de esas fiestas. Invítame a la próxima, ¿no? Primeramente, déjame colocarme yo. Además, si te llevo, me das la quemada del siglo. ¿Qué tienen los ricos que no tenga yo? A ver, ¿qué? ¿Qué? La billetiza. Ni hablar. Señora, pásele. Llegaste tardísimo anoche. Ya me tenías con pendiente. ¿Dónde andabas? Triunfando en los círculos sociales más altos. Muestra el periódico, Tito. Nomás que ahí sale con bigote. Te ves mejor sin bigote. Te lo dije. La más categoría. Es más pop, más quick. Mira. ¿Qué tal? Sabrá Dios con qué clase de vagos. Melenudos y drogadictos andes. Yo no soy melenudo. Ay, mamá, es la onda. Saliste re bien. Muy guapo. ¿De veras? ¿Quién te convidó? Ramoncito. ¿Te acuerdas de él? Me va a recomendar con esa gente. Ahora sí, madre. Ve buscando tu departamento en las lomas. Ah, y el business de las gelatinas, olvídate. Ahora va a vender flanes, doña Gracia. Ah, no le hagas caso. La nariza vendrá. Dios te oiga. Voy a prepararte el desayuno. Ah, mamita, mi camisa. Será la de fuerza. La voy a planchar. Si andas con esa gente, tienes que andar bien vestido. Pues claro. Ah, mamacita, guárdame esta botella, por favor. Por aquí andan muchos gaviotas. Voy a recortar esta foto para ponerla en un marco. Qué hondón. Qué hondón el de anoche. Hubieras visto, Tito, pura genteín. Pues qué hubo. De a todos santos. Whisky, coñac, caviar, mouse, minifaldas. De esas que nomás se agachan tantito y ¡zas! Ay, yo quiero mi mini. Yo también. No veas qué relaciones, mano. Ahora tengo una cita con el arquitecto. Pegué con tú. ¿Qué? ¿Te va a poner casa? Idiota. Voy a abrir la ventana. Huele a león, mano. Uy. Ben. Ben. Debo ir a la oficina. ¿Cuándo vamos a formalizar nuestras relaciones? Si quieres ahora te mando a un notario. Cierras la puerta cuando salgas. Buenos días, arquitecto. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme a tu fiesta. Fue improvisada. Uno de estos días haremos una. ¿Están los muchachos? Sí. Ok. Hola, maestros. Oye, qué fiestón el de anoche. Eres el amo para organizar cosas. Fue lo máximo. Te ligaste a todas las gordas, ¿eh? Oye, ¿verdad creer que organizo fiestas para ser estrella del show? De cualquier modo, lo eres. ¿Lo terminaste? Sí. ¿Qué te pareció la pachanga? Bien. Creí que te habías aburrido. Mi hermana te acaparó toda la noche. ¿Por qué? Es muy simpática. La pasé muy bien con ella. Tengo cita con mi padre a las doce. Te llamo después. Oye, Luis. Quería pedirte permiso para faltar mañana. Dile a Fidelio. Ya sabes que él se encarga de eso. Uy, mano. Eso es tanto como negarme el permiso. Tú eres aquí el cerebro de todo. Está bueno. ¿Cómo te lo cotorreas, mano? Ya conoces su lado flaco. Sí, le haces creer que es un genio y te lo da todo. Hay genios, idiotas. Luis es un buen ejemplo. Ya dejen de estar hablando mal de Luis. Mira a quién habla. Su consentido. A ustedes también nos ayuda, ¿no? No como a ti. Él es diferente. Se va a casar con Linda. Por eso. Ya déjense de envidias. En realidad no los trata mal. Es cierto. Tendrá sus defectos, pero es buen amigo. Lo que pasa es que le tenemos envidia a mano. Es lo más probable. ¿Tienes el presupuesto? ¿Cómo ves el costo? Revísalo, ¿no? Está bien. Revísalo, ¿no? Confía en ti. Solo eso me faltaba, que no fuera así. Oye, ese Ramón es insufrible. Siempre se está quejando. Siempre se está quejando con todos. Todo le parece mal. Debería preocuparse más por su aspecto. ¿Te has fijado en las uñas? ¿Del color del suetercito? Claro, está amargado. Nos vemos, Yolanda. No dejes de llamarme. Chao. Hasta luego, arquitecto. Así es, Luis. Voy a esperar, ¿eh? Tienes bien arreglada tu casa. Me gusta. Tu hermano me la prestó tal y como está. Nada de esto es mío. Luis es muy generoso con los amigos que estima. A ti te quiere bien. Cuando estaban estudiando, no hablaba más que de ti. Me interesaste mucho antes de conocerte. Él, en cambio, nunca me habló de ti. Nunca se lo perdonaré. Cuando te conocí, tuve la impresión de que eras muy misterioso. Hermético. ¿Y ahora? Sigo en las mismas. Parece que siempre estás ausente. Que piensas más de lo que dices. Se puede hablar solo de lo importante. Lo importante entre nosotros... ...es que no haya secretos. Por mi parte, no lo sabrá. Pero tampoco puedo adivinarte el pensamiento. Lo que no te guste de mí, dímelo. Cuando te conozca bien, lo haré. Enséñame toda la casa. Salud. ¿Hasta cuándo vas a conservar esa actitud? ¿Qué actitud? Sabes muy bien de lo que estoy hablando. Me refiero a nuestras relaciones. Todo marcha perfectamente bien. Tenemos dos exposiciones. Paletas. Estas son fugas. Yo ya estoy harta de la vida vacía que llevamos. Yo no. La buena vida nunca cansa. Sí. Tal vez tengas razón. Por la buena vida. Salud. No pude decírtelo por teléfono. ¿Roberto también habló mal de mí? No. Él te defendió. ¿Y Ramón? Otras veces ha dicho que eres un engreído. Y si no fuera por el dinero de tu papá, no serías nada. Me tienen envidia. Todos me tienen envidia. Y no he hecho otra cosa que ayudarlos. Tampoco quieren a Fidelio. Dicen que le pagas demasiado solo porque te adula y que es tu capataz. Bola de muertos de hambre. Me las van a pagar. Tengo pocos amigos. Por lo visto solamente cuento con Roberto. ¿Y conmigo? También contigo, Yolanda. Mañana los pondré en su lugar. Y ese Ramón es el que les ha metido las ideas en la cabeza. Me detesta el tipo. Olvídate de ellos, cielo. Háblan así porque saben que vales. No les hagas caso. Como si yo tuviera la culpa de ser rico. Y más inteligente que ellos. Y más guapo. Pero hablemos de cosas más interesantes. ¿Qué tal si me llevas a bailar? No puedo. Voy a ver a Roberto. ¿Es más importante que yo? No. Espérame, no tardo. ¿Me invitas un trago? Sí, hombre, pasa. A propósito. Ya firmé el contrato. ¿No te alegras? Por supuesto. La obra va a estar en tus manos. Y como de costumbre, yo la supervisaré. Sí, como de costumbre. A los demás no les ayudo porque sé que son poco serios. Y sé que me cotorrean cuando no estoy. Ya los conoces. No lo hacen de mala fe. Todos te quieren, te estiman. Mira, mano, yo trato de ayudarlos porque sé que sin eso andarían de chamberos. No es que me importe, pero me gusta ayudar a la gente pobre. ¿Tú conoces mi ideología, o no? Tomas muy en serio las bromas, Luis. Vamos a ver qué ligamos. No puedo, estoy cansado. ¿Cómo va la obra? Bien, mucho trabajo. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 José Luis, te busca Guillermo. ¿Qué tal? ¿No interrumpimos? De ninguna manera. ¿Podemos hablar contigo? El maestro me ha dicho que habló con usted respecto a la escenografía del ballet. El caso es que estoy cargado de trabajo. Mire, José Luis, tengo especial interés en que usted se encargue de esto. Le pagaré lo que sea. Claro. No se trata de dinero. En dos días lo proyectas. Guillermo ya tiene visualizada la escenografía. Así es, ¿sabe? Quiero impulsar a una bailarina joven. Muy joven. Desde luego Cora se va a la estrella. Me daré un tiempo. ¿Qué es lo que te preocupa que vienes tan callado? Nada me preocupa. Me molesta que no hayas contestado lo que te pregunté. Vamos a esperar un poco. Yo no llevo ninguna prisa. Yo tampoco. Pero lo razonable es que nuestras relaciones conduzcan a eso. Me siento como si estuviera traicionando la confianza de Luis. No te preocupes. Sí, eso quisiera. Te llamaré por teléfono más tarde. Ok. Ok. ¿Tú qué haces aquí? ¡Idiota! ¿Ya firmó el contrato a tu papá? Es asunto mío. ¿Vienes de mal humor? ¿Como Fidelio, Mano? No, al contrario. Supe lo que hablan de mí cuando no estoy. ¿Tienen algo que añadir? No es para tanto, Mano. Fue una broma. ¿Quién te fue con el chisme? Quien haya sido es cosa que no les importa. Oye, vienes muy agresivo. Me molesta andar en boca de idiotas como ustedes. ¡Oye, Luis! Han olvidado que sin mi ayuda andarían ofreciendo sus servicios como chamberos. Cuando yo les he dado una categoría que no merecen. Tampoco. Somos profesionistas. No lo olvides. En cuanto a categoría, todo es muy relativo. Pues al que no le guste se puede largar. A mí no me gustó, Luis. Y la categoría que tenemos no eres nadie para discutirla. El pleito no es contigo. Es con todos. ¿Sabes una cosa, Ramón? Me alegro que te vayas. Ya me tenías cansado. Ya nos teníamos cansados. No soporto a la gente a la que todos se lo han dado. Podrás tener mucho dinero, pero en el fondo no vales nada. Te me largas. ¿Por qué lo hiciste? Es un imbécil. Mandaré muerto de hambre, como él dice. Pronto me resuelven la beca. ¿Y si no te la dan? ¿Y si no me la dan? Pues, eh... Pues se acabará el mundo. Ahí nos vemos. ¡Vamos! 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 Por poco le pego a Ramón Después me rogó que no le quitara el trabajo Pero tú sabes cómo soy El que me la hace me la paga Te conozco Yo creí que eran mis amigos Ya no será lo mismo Eres muy drástico No me gusta que me vean la cara Es que das mucha importancia a los chismes Sí, tal vez Sé que me defendiste y eso me da gusto En la escuela también lo hacías Por eso estás bien colocado en mi compañía Porque eres mi amigo Quien se porta bien conmigo llega lejos Ahora que te cases con mi hermana Seremos socios Te lo prometo No, gracias Creerás que me caso con ella por interés No me salgas con que eres romántico Sé que la quieres Pero eso no impedirá que progreses Gracias por la confianza Ah, mañana quiero que vayas a tomar unas fotos al edificio Ok Como tú quieras Oye, Claudia, mi amor Deja de hacer el ridículo Me estás quemando Nunca te puedo dar gusto en nada Better aprovechar there La verdad Lo raconte La verdad La verdad El La verdad Te la verdad La verdad Dona la verdad Deja de hacer eldepth Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿De Cuevas? Gracias. 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 No me siento a gusto en esos sitios. Ya lo sabes. No es cosa de sentirse a gusto, sino de convivir con la sociedad. Arréglate y no discutas. Es un compromiso. Lo haces sin consultarme. Por lo menos debes preguntarme si estoy de acuerdo. Todo lo que hago es por tu bien, Roberto. ¿Por qué has cambiado? ¿Vas a ir o no? ¿Vas a ir o no? ¿Vas a ir o no? ¿Qué tal, Luis? Tenía ganas de verte. Estuve con Ramón. ¿Ya no trabaja contigo? No, lo despedí. Para ser un pobre diablo tiene un carácter que no le corresponde. ¿Así es él? Sí, pero yo no soporto ciertas cosas en la gente. Si uno los ayuda también tienen obligaciones. ¿No crees? ¿Me llevas a la casa? Naturalmente. Estuve pensando en asociarme contigo y poner una gran casa de decoración. No es mala idea. Busca un buen local y no te preocupes por los gastos. ¿Hablas en serio? Claro. Bueno, buscaré algo adecuado. Quiero ayudarte. ¿Como a Ramón? Tú no eres como él. Luis fue terminante. Al que no le guste se puede ir. Ganas no me faltaron, pero pensé que nada conseguiría. Si Ramón lo hizo fue porque está seguro de conseguir la beca. Lo hubiera hecho de cualquier modo. Ya estaba harto de Luis. Me lo dijo. Y Luis de él. Luis es un buen amigo mientras no interfieras en su vanidad e intereses. Siempre cree tener la razón. Él nos paga. Ah, bueno. Entonces tienes razón. Así es. Nunca creerán en tu talento mientras es un pobre diablo. Tú dejarás de hacerlo muy pronto. Así lo espero. Pero no creas que me caso solo por interés. Linda es caprichosa y algo tonta, pero en el fondo la quiero. ¿Hablas en serio? Naturalmente. ¿Y tú? ¿Qué pasó con tus planes? Quería revolucionar la arquitectura. Conservo mis ideas y algún día las llevaré a cabo. Por lo pronto seguiré haciendo el papel de comparsa. Pero la oportunidad llegará. Estoy seguro. ¿Vienes a la oficina? No puedo. Tengo que estar en la obra. Mañana hacemos el colado. Me gustaría que vinieras. Me daré un tiempo. si. No puedo. Necesito. Mi virtual self. ¿Quieres tomar algo? Brandy, si tienes. Te daré de esto. No hay mucho de dónde escoger. Si tiene alcohol, no hay problema. Ponte cómodo mientras preparo la comida. ¿Te gusta el espagueti? Si no hay mucho de dónde escoger, sí me gusta. Se está muy bien aquí. Hace tiempo que no me senté tan a gusto. ¿Sabes? Eres muy diferente. ¿Diferente a qué? En tu medio eres muy formal, muy solemne. Otro muy distinto. Tienes dos personalidades. Debes ser Géminis. Soy Capricornio. Siéntate. Vamos a comer. Te advierto que soy mala cocinera. Con hambre las piedras son buenas. Oye, no guisas tan mal, ¿eh? Ay, qué buena. ¿Quieres un cigarro? Ah, sí. Estuvo espléndida la comida. Gracias. Me gustaría quedarme más tiempo, pero debo irme. Bueno. ¿Dónde estuviste todo el día? Te busqué en la oficina y en la obra. Fui a tomar un trago con Fernando. ¿Tú qué hiciste? Encontré a Patricia y la invité a comer. ¿Cómo la ves? La conozco poco, pero se ve que es una muchacha inteligente. ¿Y Claudia? Claudia es buena muchacha. Me quiere. Yo también la quiero, a mi modo. Y no te extrañen que algún día me case con ella. Pero Patricia es diferente. Sí lo es. Me atrae demasiado. Cuando estoy con ella, pierdo todo mi aplomo. No es como con las demás. ¿No te estarás enamorando? No, me conozco bien. Tal vez es solo un capricho. Lo cierto es que me gusta. La voy a ver mañana otra vez. Sí, sí, mi amor. ¿De qué se trata? Ah, sí. No, no tengo nada que hacer. Ah, sí. Sí, pasa por mí a las ocho. Te espero. ¿Ok? Ya, mi amor. ¿Cuál es tu idea del negocio? Lo dejo todo en tus manos. Quiero ayudarte. Y cuando quiero ayudar a alguien, confío ciegamente. ¿Haces bien? Claro que trabajar conmigo es difícil. Porque exijo demasiado. Yo pongo las reglas del juego. Es natural. Contigo será diferente. Pero quiero que me tengas confianza. Tú sabes, siendo amigos, todo será más fácil. Sí, claro. No sé cuál será tu situación económica, pero desde luego va a mejorar. Me gusta que mis amigos ganen bastante y vivan bien. Ya ves, Roberto. Pero es muy buen arquitecto. No es malo. Tiene sus fallas como todos. Lástima que no tenga seguridad en sí mismo. Depende totalmente de mí. Ah, no lo sabía. Así es. Claro que yo lo estimo. Sabes, se me está ocurriendo una cosa. Tengo un penthouse amueblado que no uso. ¿Por qué no te vas a ir ahí? ¿Qué dices? Tengo una cita con José Luis a las once. Déjame aquí. Piensa eso que te he dicho. Lo pensaré. Hasta luego. Tengo una cita con José Luis a las once. Ahora se me está riendo de mí. ¿Riendo? No. Dirás carcajeando. Yo no sé lo que le ves a esa chica. No tiene tu categoría. Es que nadie antes se había burlado de mí. Es que no se da cuenta de lo mucho que tú vales. ¿Sus gustos están a nivel de lo vulgar? ¿Qué? Esta noche le haré la última advertencia. ¡Claro! ¿Bravo? Oye, Cora. El autorretrato debemos ponerlo en la entrada, ¿no? Como quieras. ¿Por qué no habrá venido Patricia? Quedó de estar aquí. ¿Mandaste invitaciones a la prensa? Naturalmente. ¿Cómo podría olvidarme? Y no es que me guste la publicidad, conste. Si no existiera la publicidad, tú la habrías inventado. Oye, Cora, ya estás hablando como mis detractores, ¿no? ¿Qué piensas está aquí? ¿Qué suerte haberte encontrado? ¿Te has enamorado alguna vez? Sí, mucho. ¿Y tú? No, nunca. Pobre. Pobre. Pasé a buscarte en la tarde. Llegué hace una hora. Tuve cosas que hacer. ¿Y esto para quién es? Nada en especial. Cuando lo termines, llévanelo. Ya sabes que soy tu mejor cliente. Más bien tu amigo. Hasta ahora no te he fallado. Lo sé. No me gusta fallar ni que me fallen mis amigos. Soy rencoroso, ¿sabes? Ya ves con Ramón. Lo ayudé y me falló. No volverá a contar conmigo. Le das demasiada importancia a las cosas, Luis. Sí, soy muy apasionado. Eso es malo, pero así soy. ¿Por qué me dices todo eso? Somos amigos. Me has ayudado y yo te he correspondido. ¿O no? Claro. Solo estoy platicando contigo. Oye. Ayer encontré a Claudia. Tiene suerte. Está loca por ti. A mí también me atrae. Ella se se mueve casas de contigo. No tengo interés en desengañarla. Sabes, voy a entrar al negocio de decoración con Patricia. Quiero ayudarla. ¿Qué te parece? No sé. Me interesa a ella. Cuando quiero algo, siempre lo consigo. Ya me conoces. ¿O no? Vamos a tomar un trago. Quiero terminar esto. Te veré mañana. Ok. Chao. Estuvimos esperando. No pude ir. Me encontré a Roberto y... Sí, sí, te gusta. No me es indiferente. Vamos al cine, ¿no? Juega. ¿Por qué me hablas entonces, si vas a dejarme plantada? Son compromisos que surgen a última hora. Yo ando trabajando. Has cambiado mucho últimamente, Roberto. Y así no vamos a llegar a ninguna parte. Recuerda que quedamos siempre en decirnos la verdad. En no ocultarnos nada. Sí, así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa contigo? No sé. No sé a qué te refieres. Bueno, a últimas fechas, tratas de eludirme y... No sé. Y no sé. Tengo muchos problemas, linda. Casémonos pronto. ¿Qué cosas se te ocurren, Roberto? Tú mismo dijiste que debíamos estar seguros. Lo haremos cuando sea oportuno. Pero no precipitadamente. ¿No crees? Sí. Tienes razón. Tienes razón, linda. Mañana en la noche estamos invitados a una reunión. Pasaré por ti a las ocho. ¿Estás listo? ¿Qué tal, linda? ¿Qué te dice, Roberto? Que quiere casarse cuanto antes. ¿Qué te parece? Me parece buena idea. ¿Para cuándo será la boda? Para cuando los dos estemos seguros. Creo que es lo más razonable. Los dos están locos de remate. Acompáñame al club. Bueno. Recuerda la cita de mañana. Vamos al hipódromo. Ah, sí. Hoy corro un caballo de tu tío. ...conferencia de prensa en las galerías Misraki. Me encargó que te invitara. Tengo un compromiso, pero voy a cancelarlo. ¿Irás tú? Desde luego. ... ¡Gracias! Créeme que lo siento, linda. Ya sé que tienen los boletos, pero fue una cosa imprevista. Déjame explicártelo. Bueno. 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 ¿Qué pasó, Ramón? ¿Te dieron la beca? Oye, espléndido, qué bueno. Vamos a comer mañana, yo te invito. ¿Ok? Chao, viejito. Felicidades, ¿eh? Miren, maestro. Acabo de ir por mi boleto. Mañana me voy. Este ambiente ya me tiene hasta el gorro. Gracias. Gracias. Dame lumbre. No sé cómo le haces para ser como eres. El secreto es que no soy esclavo de las gentes. Cada quien es libre a su manera. ¿Cómo vas con Linda? Nunca se sabe qué va a pasar con ella. Antes de que me llamaras, se enojó conmigo. No ha de ser nada serio, supongo. Te digo que con ella nunca se sabe. Es como una niña tonta. Antes no pensabas así de ella. Las cosas cambian. Mira, Roberto. No debes dudar ahora que estás a punto de lograr lo que siempre has querido. Dinero y posición social. Aún con dudas lo conseguiré. Necesito eso para ser libre. Pero tú piensas que así vas a conseguirla. Solo se es libre interiormente. Vamos, no te hagas. Tú buscas otra cosa en el fondo. No sé si tienes razón, pero lo que dices me parece lógico. Ah, no me hagas caso. Yo siempre hablo por mí. Háblame de Patricia. Tú la conoces muy bien. No sé si tienes razón. Háblame de Patricia. Chúa. Llama. Chúa. 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 Jugaste muy mal. Pero gané. Siempre ganas, aunque juegues mal. Es lo importante, ¿no? Tal vez. Espérame en la oficina. ¿Algún día vas a perder? ¿Quién puede ganarme? ¿Tú? No, yo no. Sí, tal vez alguien quiera ganarme. Dime una cosa. ¿Quién es mejor, Roberto o yo? ¿Mejor en qué? En todo. ¿En todo? ¿Qué escogerías si tuvieras que hacerlo? A ti, naturalmente. ¿Por qué? Eres más inteligente y tienes todo. ¿Crees que alguna mujer te estudiaría? No, a menos que estuviera loca. ¿Lo dices por Claudia? Ella y yo terminamos. Hablo de cualquier otra. Ninguna mujer dudaría. Tú vales mucho. Y por mi propio esfuerzo. ¿Vas a nadar? No, a soliarme un poco. Vamos, que se nos hace tarde. Te dije que no puedo ir. Tendrás que hacerlo. Ya compré los boletos. No puedo dejar plantado a mi padre. Se irá mañana. ¿Qué debes cenar con él? Te lo expliqué claramente. ¿Quieres que quede en ridículo con mis amigas? ¿Es eso lo que te propones? Entiéndelo, por favor, linda. Para ti es cuestión de amor propio. Voy a cumplir ese compromiso. Si no me acompañas, es que no te intereso. Y en tal caso, habremos terminado. No seas niña, linda. No faltará quien me acompañe. Hablaremos mañana. No le hemos hablado. Que te diviertas con tu padre. Efectivamente, he recibido mucha influencia de las comedias de Max Zennett, las comedias silenciosas, con todas sus situaciones absurdas. Además, también ha servido de fuente de inspiración para los creadores del teatro del absurdo en Europa y en los Estados Unidos. Me interesa mucho el aspecto, desde luego, creativo e incluso tengo intenciones de dirigir una película pronto. Tengo un script que se llama Cuevas contra Cuevas que pienso dirigir en los Estados Unidos muy pronto. Incluso ya encontré productor. Es curioso, pero esta es una de las preguntas que se me hacen con una mayor frecuencia. Siempre se me pregunta qué es lo que opino yo sobre Cuevas y siempre están esperando los periodistas que me lance yo a elogiarme en una forma desorbitada. En realidad, me siento sumamente inseguro la noche de apertura, todas esas noches en la que inauguro una exposición. Por ejemplo, ahora me siento sumamente nervioso porque después de esta muestra iré a los Estados Unidos para realizar una exposición en la Galería Grace Borgen de Nueva York. Tengo ahora un compromiso con la Collector Press de San Francisco para realizar una serie de diez litografías. En fin, hace unos cuantos meses había ya realizado un libro también de litografías que se llamó Crimen por Cuevas que hice para el editor Lublin de la ciudad de Nueva York. Estas litografías las realicé en el Atelier Murló de la ciudad de Nueva York que es una sucursal de la famosa Atelier Murló de París. Es el famoso atelier donde Pablo Picasso en París ha realizado la mayor parte de su obra gráfica. Hace dos años realicé una exposición en Los Ángeles que precisamente estaba dedicada a James Whale y Todd Browning que son los creadores del teatro de terror norteamericano, los autores de Frankenstein y Drácula. Ahora la cantante Catarina Valente que tiene una colección muy importante de mis trabajos, está organizando una serie de exposiciones en Europa. La primera se va a llevar a cabo en la ciudad de Zurich y después en la ciudad de Munich en la Galería Buchholz. Como ustedes saben porque ya salió en los periódicos hace poco obtuve el premio internacional de grabado en la India y esto pues es un insatisfactorio porque creo yo que los únicos premios internacionales que han ganado pintores mexicanos han sido los que yo he obtenido. Anteriormente triunfé en la Bienal de Sao Paulo, Brasil y en la ¿cómo se llama? Mostra Internacional de Bianco Enero en Lugano en Suiza. Creo que he aglutinado a una generación de jóvenes cansada de las anteriores porque en mí están visto a uno de los suyos maltratado incomprendido y me critican muchos la publicidad que se me hace pero no renuncio a ella. Cuando fui a la Bienal de Sao Paulo por un programa de televisión que se me había hecho llegué tarde al aeropuerto perdí el avión que se llamaba el Escandia iba yo a volar de Sao Paulo a Río de Janeiro este avión se cayó y se mataron todos al día siguiente en los periódicos de Brasil estaba mi retrato como uno de los muertos porque estaba yo en la lista de pasajeros como pueden ustedes ver pues en esta ocasión la publicidad fue la que salvó mi vida ¿no? posiblemente por eso yo soy tan afecto y tan fiel a la publicidad. hola ¿qué hubo? te estuvimos esperando no pude llegar ¿qué tal estuvo la conferencia? ¿mucha gente? como de costumbre lo malo es que voy a tener mucha publicidad y como a ti no te gusta me gustó mucho la forma en que defendió su obra sobre todo a los jóvenes va de acuerdo con el movimiento neorrealista de posguerra pero eso es en el cine Rosa por eso los invito a celebrar a otro lado ¿qué les parece? gracias pero nunca me desvelo no puedo tengo otro compromiso ¿tú Patricia? vamos ¿no? es que lo nuestro tiene que ser mucho más discreto ay criatura deberías vestirte más a la moda estar más pop más in in sí estás out ¿qué es eso? ¡Gracias! 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 Que tengo un chisme de antología ¡Ni te imaginas! ¡Adivina! ¡Gracias! Ay, no sé dónde tienes la cabeza Mira que dejarle una casa tan hermosa al pelado ese ¿Te has dado cuenta cómo la ha decorado? ¿Te fijaste? Se ve el folclor nuestro por todos lados Desde que los gringos descubrieron nuestro folclor Ya cualquiera lo usa Con lo que me gusta a mí esa casa Claro que no todos tenemos suerte No sé si te has dado cuenta que anda tras el dinero de tu hermana Todos lo saben Menos ella Y es lógico que así sea No pertenece a nuestra clase Oye, a propósito quería hablarte de estos chicos Pérez Herford Que por cierto acaban de llegar de Inglaterra Sí, linda y bobo Pérez Herford No sé si te acuerdes Ella es una chica de lo más nice que te puedes imaginar Y él es un muchacho fabuloso de exquisita sensibilidad Viste de una manera que para qué te cuento Ay, de lo más audaz que te puedes imaginar Claro que a esa edad Puede permitirse eso y más El otro día fuimos a Bellas Artes, al ballet Bailaban el lago El lago de los cisnes De este autor que tú ya conoces No es necesario decir nombres Por cierto iba vestido de una manera que hay, Dios Al dar las gracias los bailarines se lo comían con los ojos ¿Te imaginas? Después de esto quedé abochornadísimo Lo mismo te pasaría a ti ¿O no? Hacer esto en nuestro máximo palacio de mármol Fue un escándalo Se lo comían con los ojos No tienes idea Ay, criatura No sé para qué pierdo el tiempo contigo Si no te interesa absolutamente nada de nuestra sociedad Vete a la oficina ¿Y ahora qué? ¿Lo sabes todo? ¿Qué piensas hacer? Seguir jugando al gato y al ratón Ay, qué horror Chao ¿Qué hubo, Roberto? Felicítame, compadre ¿Por qué? Mira esto ¿Lo aceptaron? Claro que lo aceptaron ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Dudaba que lo consiguieras Es fabuloso ¿Y en quién pensé? En mi amigo Roberto En pago a tu lealtad Yo soy así Haremos el trabajo los dos Con esto te colocas Ayer te busqué para celebrarlo ¿Dónde te metiste? Fui a tomar un trago Me lo imaginé ¿Sabes? Quiero hablar contigo Estamos hablando Es sobre otra cosa Algo que puede alterar nuestra amistad ¿He sido mal amigo contigo? No Tú no Entonces El día que tú lo seas Yo lo sabré Sin que me lo digas Entonces dejaremos de ser amigos Es fácil, ¿no? Acompáñame al gimnasio Entrenaremos un poco Trae tu karategi Me dijo Lina que quiere verte Me habló por teléfono Vamos a comer juntos Comendatori 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 Ayer pasé a buscarte. No vine. ¿Qué te pasó en la cara? Estuve haciendo ejercicio y me lastimé un poco. Precisamente con Roberto. ¿Lo conoces, verdad? Claro, si trabaja contigo. Forma parte del inventario de la compañía. Yo pensé que era tu socio. Tal vez lo sea cuando se case con mi hermana. Precisamente ahora van a hacer las paces. Vamos a comer con ellos. Bueno. Es necesario que comprendas las cosas, Robert. Si nuestras relaciones van en serio, tienes que dedicarme más tiempo. Yo no puedo abandonar mis compromisos por simples caprichos tuyos. Es cuestión de que te acostumbres a vivir en el mundo en que estás situado. A menos que quieras ser un pobre diablo. Y no creo que esto le guste a nadie. Yo te perdono. Pero tienes que prometerme que vas a corregirte. Y esto lo hago porque mi hermano me hizo ver las cosas. El ridículo que me hiciste pasar fue mayúsculo. Todo mundo me preguntaba por ti. Y yo no sabía qué decirles. Te odié en ese momento, Roberto. Pero ya todo está olvidado. Ella es mi hermana linda. Él es Roberto. ¿Conoce a mi prometido? Ya tenía el gusto. Pero tomen asiento. Me tengo que ir. Adiós. ¿A dónde vas? Espera, Roberto. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!